De comercios de playa por el COVID-19 en Acapulco continúa pasando factura en materia económica de quienes viven del turismo en la zona diamante. Dinero en prestado, pedimos, para surtir el negocio, ir, estamos en la ruina, no hay nada, el turismo llega. Aseguran que estos días han sido los más difíciles en los últimos años, pues aunque se han visto duramente golpeados por fenómenos meteorológicos en otras ocasiones, esta vez la incertidumbre se alarga. Tenemos más de 15 días cerrados los negocios, sin ingresos, de hecho de aquí, de nosotros, depende, mucha gente que trabaja, desde cocineras, meseras, ayudantes de meseras, todo lo que trabajan en la playa, no, desgraciadamente no, no tenemos como reactivar, porque lo económico estamos, pues, sin dinero. Dios. Se puede decir que estos negocios son de playa, vivimos al día, si el turismo viene. No puede ser. Aunque sus negocios se mantienen cerrados. No puede ser. No puede ser. Tiraron al paciente. Porque la verdad ya... Dios mío. Estamos sufriendo todo tanto, los trabajadores de aquí, en Playa Arbucadero, somos como más de mil personas. No puede ser. Y ahí sigue tirado el paciente, con COVID-19 virus. Los trabajadores permanecen cerradas por disposición oficial. Pero Víctor asegura, no puede quedarse en casa. Por precaución, no puede estar uno aquí, pero... No puede ser. Muy bien. Los trabajadores permanecen cerrados.